Capítulo 907 Negro giró su brazo con toda su fuerza, apuntando a la cabeza de Jaime. Era obvio que Negro iba directo a matar. PLUFT Jaime se limitó a levantar la comisura de los labios en una sutil sonrisa. Con un rápido movimiento, se dio la vuelta y lanzó también un golpe. Un golpe. Un sonido sordo resonó en la zona. Al mismo tiempo, Negro sintió que una fuerza poderosa se abalanzaba sobre él, enviándolo de inmediato a volar. Un dolor agudo subió por su brazo con ese golpe. Esto. Negro se quedó mirando a Jaime, asombrado y confundido. ¿Cómo podía alguien como Jaime, un gran maestro de alto nivel, derrotar a un gran maestro de artes marciales como él? ¿Quién demonios eres tú? Interrogó Negro con firmeza. Me llamo Jaime Casas, anunció Jaime con una leve sonrisa. Jaime Casas. ¿Eres el Jaime Casas? Negro miró al hombre que tenía delante con cara de asombro. En los últimos tiempos, Jaime podía considerarse una de las personas más conocidas en el mundo de las artes marciales. Era tan famoso que no conocerlo era una excepción. Tanto la Alianza de Guerreros como los Duval hablaban bien de Jaime, y eso era algo muy raro en el mundo de las artes marciales. ¿También has oído hablar de mí? Preguntó Jaime ante la mirada atónita de Negro. Para tener tanto a la Alianza de Guerreros como a los Duval de tu lado, sin duda has demostrado ser hábil. Todo lo de hoy es un malentendido. Si hay un Casas en el futuro, a la familia errada le encantaría tenerte como invitado. Dicho esto, Negro hizo un gesto, y las siete bolas de cristal volvieron al instante a sus brazos. A continuación, se dio la vuelta con rapidez y se marchó. Negro giró su brazo con toda su fuerza, apuntando a la cabeza de Jaime. Era obvio que Negro iba directo a matar. Tras la marcha de Negro, Cristán miró a Jaime. Señor Casas, este lugar puede ser de verdad una tumba antigua. No lo sé, pero parece que hay energía negativa que irraya desde el subsuelo, así que es probable que haya una tumba debajo de nosotros. Sin embargo, la energía negativa no es muy obvia, así que tampoco estoy muy seguro. Supongo que lo comprobaré y veré. La voz de Jaime vaciló mientras cerraba los ojos con suavidad y caminaba según las posiciones de los cinco elementos y los ocho trigramas. Sus pasos dejaron un profundo rastro en el suelo, formando un sello. De pie en el centro del sigilo, una luz dorada brilló en sus palmas. Desde allí, la luz brotó en diferentes rincones del sigilo. ¡Bum, bum, bum! Tras una serie de ruidos ensordecedores, la pequeña colina pareció temblar sin control. Sin embargo, pronto volvió a su tranquilidad original. Siguiendo el ejemplo, la luz dorada del sigilo se desvaneció en el aire mientras el sigilo del suelo se desvanecía poco a poco. En poco tiempo, fue como si no hubiera pasado nada. ¿Y bien? ¿Encontró algo, señor Casas? Tristán se apresuró, impaciente. Gotas de sudor frío caían de la frente de Jaime. Con una emoción no disimulada en su rostro, anunció. De verdad hay una tumba antigua debajo de nosotros. De hecho, es un mausoleo imperial. Sin embargo, está sellado por una matriz arcana. No puedo ver con claridad la situación dentro de la tumba, pero seguro que hay objetos de valor o incluso mágicos dentro. ¿Un mausoleo imperial? La confusión se reflejó en el rostro de Tristán. ¿No se habían desenterrado los mausoleos imperiales de los alrededores? ¿Cómo es que todavía hay uno aquí? ¿Nadie lo ha encontrado después de todo este tiempo? Te dije que este mausoleo imperial en particular está sellado por una matriz arcana. Es imposible que alguien lo detecte desde el exterior. Si no fuera porque los hechizos se han debilitado con el paso de los siglos, la energía negativa no se habría filtrado y nadie se habría dado cuenta. Si no me equivoco, Negro también sintió la energía negativa que provenía de aquí. Por eso vino aquí y utilizó la formación de las siete estrellas para encontrar la tumba, explicó Jaime. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Vamos a desenterrarlo? Preguntó Tristán con entusiasmo. Un mausoleo imperial estaría lleno de tesoros y objetos mágicos y era muy probable que también hubiera herramientas de ayuda al cultivo. ¿No era de extrañar que Tristán estuviera emocionado? Claro que no. Jaime sacudió la cabeza. La competición estaba a punto de comenzar. Jaime no tendría el lujo de tener tiempo para desenterrar la tumba. Además, si desenterraban la tumba a la vista de todos, la noticia de la tumba daría la vuelta y las familias prominentes no se quedarían de brazos cruzados sin hacer nada al respecto. Pero, señor Casas, si no la desenterramos, la familia errada no dejaría pasar este lugar. Si la familia errada da el primer paso, no quedará nada para nosotros, argumentó Tristán, poniéndose ansioso ante la idea. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.